Este canto, hola mamarita, que tu fiel no va, no te necesitas, que si te canto Buena, buena vida, eh, chuchu, que como lo costumo, que me guste el pollo, pero todavía Buena, buena vida, eh, chuchu, que como tú, que es lo ideal, sin reír y sin desgrac Buena, buena vida, eh, chuchu, que como lo contigo, 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 que